...lo que se vive aquí, esto significa que la tierra es lo que es y ya nunca va a cambiar porque es lo que queremos, bueno, vivir aquí, o sea, yo si tengo esta especie de conciencia de recuerdo, de memoria, de estar planeando lo que yo pueda vivir, esto significa que yo afuera, prácticamente se puede decir, yo ya era lo que sueño ser, yo ya tenía la vida que aquí puedo soñar, tener, entonces, ¿para qué quiero que ahí se vuelva más de lo mismo? es el chiste de aquí, es el caos, es toda la limitación y dentro del caos hay un orden, científicamente comprobado o sea, yo no digo que no quiero que cambie, yo soy el primero que quiero que se vea yo también, yo quiero que cambie mi pregunta es, ¿qué tal si esto está hecho para ser así? y ya, es que así está hecho y qué tal si cuando me salga digo, ay qué bonita experiencia, ojalá nunca cambie pero aquí estando aquí, estando aquí tienes emociones y sentimientos trata de verlo sin emociones y sentimientos, eso es lo difícil porque tienes emociones, como nos decía en el fútbol americano no tienes atol en la sangre, primero tienes que entender que tienes emociones y sentimientos y te van a hacer verlo así, ver algo sin emociones es bien difícil un médico que practica, justo cuando le llegan las urgencias, ¿tú crees que no está el hijo que se está revolcando dolor un niño? de hecho últimamente en mi vida es precisamente lo que yo intento se me siguen presentando situaciones bien difíciles ¿qué edad tienes que...? ¿eh? ¿qué edad tienes hijo? 34 34 años, siempre ha sido de un muy buen corazón no sé, no creo no, sí, lo estoy viendo los hombres de buen corazón, ¿qué instinto tienen contra esta vida? revelarse ok, entonces, yo entiendo lo que me estás diciendo fui el triple de rebelde que tú para salir de donde salí, porque yo soy huérfano entonces, cuando te revelas ante la vida, metes sentimientos como motivación no, no los metas para entender esta realidad, porque está hecha para que te descuadres y la quieres entender ¿cuánta gente buena y mala conoces? mucha ¿y por qué la gente es buena? porque quiere ¿y por qué la gente es mala? porque quiere la idea es tú que quieres ser el mundo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras aquí claro, queremos viajar por todo el mundo tienes que trabajar y tienes que ir al negocio de algo ¿por qué así es de hecho? no, qué huevado, la verdad es que mezclar eso está padre pero ya te fijaste como ya hasta te cambiaba con lo que te acabo de decir no veas la vida de allá con sentimientos humanos porque te vas a encabonar no es nada a lo que pasó allá y a lo que han pasado otros es que no pasa por tu cabeza los engaños y tanta violencia psicológica y hasta otra por la que pasaron en búsqueda de ella tú no pasaste por esto y ellas no ven así la vida de esta vida te lo voy a dar el mejor consejo que alguien me viene en algún momento cuando me vean los papás hijo siento mucho el que te ha pasado pero la vida no te debe un carajo te lo debes a ti mismo y espero que dejes de andar dando lástimas porque todo el mundo te dice pobrecito puta, fue el mejor consejo que me pudo haber dado mi tío político que viene de un barrio de negros de Estados Unidos siendo blanco es como yo y me dijo la vida no te da nada cuando en ese momento entendí que yo podía crear para mí lo que yo quisiera me dio mucha paz aquí no vienes a hacer otra cosa pero acuérdate que tú eres otra generación tengo que batallar con los chavos rucos y con todo lo que está metido en su mente aquí te tengo que hablar así porque al no estar tan maleducado como nosotros eres más abierto a muchas cosas tu vida es lo que tú quieres hacer de ella ¿qué quieres hacer de ella? ahí está la pregunta y no vas a saber más que día a día cómo te levantes cómo te levantes al otro día y cómo te levantes al otro día eso es en lo que estás conmigo eres un buen muchacho tienes un buen corazón el límite te lo estás poniendo y la pena no lo hiciste ¿quedó claro? que me metí en un tema personal cuando me preguntaste algo cósmico pero todavía en la cama chamba ¿estamos? si querés tener no me quieres entender otras realidades primero entiéndete a ti en tu caso entiéndete a ti ¿qué se siente estar aquí? entonces es que en su bata es muy extremo no, 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 pero ¿qué llevamos a decir al niño chiquito que se te acerque como a mí se me acercaron a la calle y me dijeron ¿qué se siente estar aquí acá? y yo no lo conocía y me dices ¿qué mejor me está diciendo? ¿qué le digo? no lo conozco hasta que mis papás se encuentran que está hablando como me extraño ¿qué le dirías? en la madre ¿verdad? ¿qué le dices? le digo algo mal y lo estoy sentenciando aquí en una idea estúpida le digo aquí es tan bonito y tan feo como tú quieras vivir las cosas y si estás viviendo algo feo porque tienes inteligencia para no vivir mejor échale ganas gracias y se fue ni el pinche buen madrid tú no me negocié por contestar así tan rápido tuve que relajarme madrid cuidando porque te vas a topar con jóvenes que te permiten cualquier cosa para salir de donde están y solamente tienen un consejo tuyo tráense más te estoy avisando ¿estamos? ¿si quedaste? ya sé que está padre para decir respuestas ¿verdad? decías tú que nosotros decidimos venir aquí ¿no? dejarlo practicar la invención donde estamos bien padres para venir aquí ¿qué sucede? yo te lo preocupo porque yo les sé que tengo uso de la razón no quiero estar aquí no quiero o sea ¿qué pasa si yo misma decidí y tengo ese choque con mi o mi? primero te tranquilizo ¿qué crees tú que es lo que me dicen todos los que tuvieron muerte clínica? ¿tú crees que no se acuerdan de ella? no, ya es la parte lógica es lo que tú vas a entender esto esta es la explicación lógica ¿cómo se quedaron muerte? no ¿cómo fui tan pendejo para regresar? ¿cómo crees? si me lo dicen si no vieron este vieron todo y me dicen lo mismo ¿qué es lo que él dijo? dijo la posibilidad más inteligente que existe aunque te cueste la vida es inteligencia pura del ser humano eso es lo que él me dijo ahorita ¿para qué? tu cerebro te está dando la respuesta más lógica que tiene aunque le cueste la vida cuando tú vienes aquí te entras en una inconsciencia necesaria para tu evolución aquí sí aquí sí me digo evoluciones tu cerebro te da la respuesta más inteligente que tiene en la mano ¿y qué estás haciendo aquí habiendo realidades distintas? y solamente le dices no estás para entender lo que es alegre me vas a hacer sobrevivir me vas a poner al tiro y me vas a avisar de cualquier peligro y el cerebro que tú crees que te dice no tú ya me diste la información de realidad imagínate el mío ya me diste esto ya pensé ya vi ¿tú crees que yo no lo pensé? solamente de yo haber cuestionado eso le pude haber respondido al niño por eso me dijo que su ángel le dijo que me preguntara porque ya lo tengo claro nadie dice que aquí está bonito el que te lo diga nadie te lo prometió es más te lo advirtieron allá arriba la gente de muerte clínica cuando regresa ellos mismos le dicen no, o sea te puedes quedar si quieres te puedes quedar si quieres si te esperas tantito más tu cuerpo ya una reacción y ya te quedaste ¿y qué crees? no debes nada como hayas muerto ¿y por qué crees que ellos escogen regresar? no, no, ¿sabes qué? te lo tengo que traducir al lenguaje humano no, es que este sí está bonito no, todavía tengo ganas de sentir porque como siendo un humano es único en el universo aunque no lo entendamos por eso también me está diciendo todo lo que él me está diciendo es cierto o sea solamente un idiota le dicen que hay razón pero entiendo lo que me está diciendo de fondo y entiendo la vivencia del ser humano entonces ahí te va contigo ¿listá? sí es cierto lo que dices ¿qué caso tiene que estés aquí? ¿por qué estás queriendo encontrar un porqué estás aquí? ¿qué no has entendido que solo estás de pasada? y cuando regresa tu estrella de origen ¿estás creando realidades? bueno ya es hora de que te lo creas ahorita no puedes crear pero ni el desayuno menos vas a crear una realidad pero la energía que ha captado tu aura de tener emociones y sentimientos duales sobre todo en una realidad de tercera tan estúpida que hace que tú también estés equilibrando energéticamente el medio ambiente ya se evolucionó tu aura ya no tienes que hacer nada entonces dile a tu cerebro que tranquilo muchacho se está dando guerra ¿y qué crees? el cerebro está siguiendo su naturaleza ¿por qué crees que yo les digo quieren ver algo no cierran los ojos? porque el cerebro no estorba explícale explícale a este muchacho explícale al otro no tienes que decirle que está tonto con lo que está diciendo explícale explícale a tu cerebro por qué estás aquí dile a ver güey no estás tú calculado para entender por qué estoy aquí ¿qué crees? ni siquiera es importante que sepamos para qué estás aquí entonces el cerebro entiende ok, ya lo entendí porque la espiritualidad ¿qué hizo? nos dio una meta una visión de donde tenemos que llegar falsa y el cerebro lo cuestionó toda la vida y dice tú saliste de la iglesia rezando y me traiste aquí todo vestido de blanco y meditando me dijiste que la iglesia está llena de gente fea y la misma gente está aquí metida entonces lo que me estás dando no es cierto ¿ya? son en tu caso eso te ha pasado ¿a qué estás aquí? para nada eres lo suficientemente valiente para estar aquí y no hacer nada para vivir tu vida como tú puedas a como tú lo decidas y a lo que tu inteligencia dé yo digo que sí por eso escogiste solamente que nadie nos dice esto ¿sí? más o menos dime ay perdón perdón lo que no se te olvidaría decir ¿cómo saber con lo que estamos contactando o con lo que estamos canalizando? ¿con quién estamos canalizando? buena pregunta cuando yo entendí que era un contactado primero tuve que aceptar que era un contactado luego vino no luego vino lo peor tuve que aprender tuve que aceptar que yo era un vidente y la consecuencia de ser vidente era ser contactado cuando a mí los videntes eran los locos que tenían la mano el tarot de sus huellas ¿cómo yo era un vidente? tú viste que eres un vidente pues ¿por qué? porque la chavuruca se cree pero no te la crees o sea mira te voy a decir cómo me empecé a dar cuenta ¿sí te salió mi historia? sí cuando aparecieron los tres sirianos en mi cama si no estoy en youtube tres sirianos o sea yo estaba harto de pasar por chamanes y le dije yo quiero entender o me explican o me van es así y pum para no desviarme mucho acuérdate las dos advertencias que me dijeron ya te hiciste consciente de nosotros ninguno de nosotros puede evitar que la otra polaridad llegue a buscarte que ese estuvo bastante leve la otra que fue la fuerte una vez que te hiciste consciente como cualquier humano cuando seas consciente no podemos evitar que te des cuenta de las otras tres cuartas partes que te rodean aquí viene tu respuesta en menos de una semana y media pues ya andaba viendo cualquier cosa ¿no? y yo ni siquiera sabía que existían viendo como nos estás viendo a nosotros no primer error de la evidencia es que no lo ves con el espectro óptico porque no te alcanza para ver al momento lo tienes que ver con las neuronas de tu cerebro como las activas en base a tu imaginación y las neuronas solo transforman energía no la crean transformas energía y lo que tú estás pensando o refiriéndote es hacia donde estás mandando la misma energía de tu aura por lo tanto lo ves esta es la explicación de la evidencia o sea que pinche curso de evidencia te dice esto ninguno claro mas sin embargo hasta en religiones te contratan y te dicen que te tienes que meter al servicio cuando ven que ves y ahí entramos en el miedo que estamos platicando ¿no? así es porque cuando dices que tú cuando en la noche me dices dicen que eso soy yo y se empiezan a manifestar cosas y empiezo no, no, no solo lo bueno solo lo bueno se van no, a ver espera ¿qué deporte te gusta? natación natación ¿waterpolo? no, no no, waterpolo porque tengo que hacer algo así ah, ok waterpolo la natación un waterpolista decretando que solamente quiere competidores bonitos y leales los va a tener no es lo mismo que me estás diciendo cuando tú cierras los ojos que ya no se medita igual, ok cierras los ojos y quieres meditar la meditación ¿qué es? relajarte sí y qué pasa cuando te relajas persigues sí no estás meditando para contactar te estás relajando y como una consecuencia te estás dando cuenta de lo que está alrededor pero inmediatamente se empiezan a manifestar no, a ver pero manifestarse es que ahí se te ven y se apuntan o es que ya estaban ahí y tú no los veías porque hasta ese momento te relajaste sí exacto yo decía manifestar pero no tú al momento que te relajaste viste lo que estaba ahí y percibiste por eso les digo chicos van a viajar no se relajen en la estación de autobuses piensen ¿verdad? no por el amor de Dios se van al Walmart no se relajan en la típica porque es un mal momento ¿verdad? pero tú estás en tu casa tú juras que todo está a poca madre todo está a poca madre porque todo está en equilibrio no se están manifestando siempre han estado ahí primero deja de sorprenderte primero error segundo error eh con permiso fíjate es con permiso porque nunca te pongas a platicar con la oscuridad te va a decir que tiene todo el derecho de estar ahí siempre y tú le vas a decir yo te quito ese derecho porque tú ya no te vas a alcanzar ahorita sí sí lo he hecho sacas el agua y ese y se va ¿estamos? sí y se arregló tu meditación ¿en qué momento van por tu piel? nunca ni por la mía ni por quien me rodea porque a veces me dan me he pensado ¿te lo han dicho? no ¿te han hipnotizado? no ¿te has levantado con dolor de ovarios dolor de espalda y todo eso?